Hola a todo el mundo y bienvenido un día más a mi canal número uno, como os dije en este haul, que os vuelvo a dar las gracias por todo el apoyo que me diste, todos los comentarios, todo, 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 os dije que había pedido dos veces más a Shane, así que me va a dar igual si hoy es largo el vídeo, ya lo estaréis viendo vosotros, pero es que son dos pedidos más, si me da tiempo meto también unas cositas, que he pedido de Aliexpress, que ya sabéis que siempre normalmente comparo precios y donde me salga más barato lo compro, y número dos, este maquillaje está grabado con esta paleta, tutorial paso a paso, swatches, os digo si el perfilador ese 71 céntimos es el clon del Russian Red de MAC, todo ese tipo de cosas, me lo habéis pedido y yo lo he grabado, así que pronto lo veréis en el canal, por todos los corazones azules que me dejasteis en comentarios, que me animasteis un montón y obviamente lo he grabado, me he retocado un poco para grabar este vídeo, y nada, que estoy muy contenta con todas las cosas, me la he probado, todo me queda estupendamente, que guay, que no tengo que devolver nada, me encanta, y bueno, que espero que os guste y empezamos. Como siempre os dejo en la cajita de información todos los enlaces, tallas y todo ese tipo de cosas, ya os digo que es que hay muchas cosas, lo primero, bueno lo primero, esto que lo he dejado en la caja y el plástico, es un organizador para las brochas, ¿vale? Y lo he dejado porque esto va para Constantina, ¿vale? Para mi casa, que ya no sé, supongo que estará ya allá abajo de vacaciones, y bueno vacaciones, tengo que hacer muchas cosas, pero bueno, quería uno, pues me lo llevo y lo pongo allí. Yo tengo por ejemplo desde hace 700 millones de años este de Mugi, y por ejemplo esto sí se puede, los separadores sí se pueden quitar, ¿vale? Esto no se pueden quitar, pero bueno, está bastante bien, obviamente este me costó bastante caro, y este pues me ha costado muy baratito. Ya he abierto la aplicación, y este soporte me costó 2,63, como siempre, por si no habéis visto ninguno de mis vídeos, suscríbete al canal, siempre me gusta deciros cuánto pagué yo por el tema de si están en rebaja y todo ese tipo de cosas, ¿vale? 2,63, estoy muy contenta, yo creo que este me costó hasta 15 euros, con eso os digo todo, vacío, ¿eh? Sin delineadores de ojo. Que por cierto, te dejo aquí el vídeo de los delineadores de ojo donde hago swatches y os cuento cuáles son mis preferidos. Seguimos. He comprado dos mini ventiladores, el primero que es este me ha costado 3,50, viene ya está cargado, este viene en su cajita y te viene el cable USB, lo hay en varias tonalidades, pero es que este me parece una auténtica pasada, rosita, empolvado y celeste. Y se carga por USB, por lo tanto no gasta pila ni nada y ya os digo que venía cargado y... ¡Da mucho justi, Rini! Me encanta porque... Ah, y lo puedes poner también así, ¿vale? Porque a la hora de ponerme el fijado de maquillaje y todo ese tipo de cosas, pues siempre estaba con el abanico, pero ahora tengo ese. Ese para dejarlo aquí y después, ese ya os digo, 3,50, ¿vale? Perdonadme la emoción, pero es que estoy muy emocionada. Y después otro que es más caro, 5,75, pero os voy a decir por qué. Viene así, lo he comprado en rosa y es que este es número uno, tanto para el bolso o número dos como para el maletín de maquillaje. Y es un gatito... Ay, ¿cómo era? Vale, se vete. También viene tanto la cuerdecita para tú amarrarlo aquí como el cargador USB, ¿vale? Y tú haces así, lo sacas por aquí y también lo puedes poner de pie. Se queda bastante de pie y lo tienes de diferentes modos y... Le da aquí al gatito y es un ventilador y encima este tiene más posiciones. Tiene esta, o sea, más velocidades. Es que es muy mono. Mónicas crean, ansias vivas y ansias necesidades. Y es un gatito. Uy, hay que tener cuidado con el aspa. Con el aspa, con el aspa. Eh, venga. Ya con esto, vamos. Es que me encanta. Ya os digo, un poco más caro. De hecho, no me tenía ni rebaja ni nada. Seguimos con cajas de almacenamiento. En el otro haul os enseñé algunas cajas de almacenamiento. Y si habéis visto también mis favoritos de junio, que os los recomiendo. Ahí os saco mi impresora que he puesto ya las etiquetas. Ves, bastoncito doble punta, bastoncitos dobles. Aquí desechables de máscaras de pestañas de 7000 tipos. Todo esto lo he comprado en Alepleno, en Shane. Y, para que veáis, ya lo tengo todo organizado. Y me quedaban algunas cosas, por eso pedí este. Y este es mucho más grande. Me costó 1,13€. Y también te vienen separadores para que tú los puedas poner a la... De esto que tú quieras. Para poner horquillas, cualquier cosa. Entonces estoy muy contenta. Yo desde hace 700 millones de años, el calzado que utilizo para estar todo el día en casa son las crocs. Las verdaderas crocs. De hecho, cada vez que se me estropean... Y tú dirás, monica, ¿cómo se te estropea? Pues un día las metí en la lavadora. Una, las metí en la lavadora y se me quedaron así. Y después, otra vez, las dejé en la terraza. Le dio el sol y también encogieron. Entonces, por eso me estoy tocando comprando crocs. Y bueno, son las crocs. Las rojas porque son las más baratas. Siempre las tengo. Mis chicos las tienen blancas. Y entonces, para... Yo soy una persona... O sea, imaginaros. 800 kilómetros que me separan de mi casa de Constantina. Bueno, de la casa de mis padres, ¿vale? Que no es que tenga yo allí una casa. Que me encantaría, pero no. Entonces, para nuestro otro día, subiendo y bajando cosas con la de estas, me he comprado estas. Que son 4 euros con 88. Son falsas, obviamente. Pero no pesan tampoco absolutamente nada. Son rosas. Y son muy cómodas. Obviamente, serán como las de las crocs, ¿no? Pero son parecidas. Y es que este zapato es el que yo utilizo porque es muy cómodo. Entonces, pues ya está. No me la vais a ver por aquí nunca. Me la vais a ver ya solo en Constantina cuando esté allí. Me encanta. Vamos con cosas para mi madre. Ya sabéis que suelo comprar también cosas para mi madre. Y he comprado cojines. Uno. Fundas de cojines. 1,88. Yo, de hecho, las mías son de Aliexpress. 1,88. Esta es de tela como si fuera de rafia. Mucho más potente. Porque el sofá es azul. Y entonces, pues, nos gustaban los amarillos. Que también me gusta a mí el amarillo. Ya lo sabéis. Este. Tres unidades mucho más baratas de 1,51 euros. Vienen así. Y es que yo lo voy a mandar directamente en la caja que le manda mi madre. Que los lave ella y ese tipo de cosas. Y, pero bueno, son los tres iguales. Y esto, me gusta más la tela. Es más soft. Y por aquí es blanco. Y por aquí es también amarillo y blanco. Súper bonito. La verdad es que me gusta mucho. Y bueno, pues, tres unidades. Todo así amarillo. Tres y uno, pues, solito. Ahora vamos con zapatos. Yo nunca he comprado zapatos. De hecho, hasta hace poco no había comprado nunca ropa. Pero esto, unas cosas que me animáis vosotros y otras cosas me animan mi prima Tania, ¿no? Porque todo tiene su porqué. Yo en verano, yo sandalias, yo no utilizo tacones, ¿vale? Yo utilizo nada más sandalias, ¿vale? Pero yo de tacón solo tengo unas y es que son las que siempre utilizo. Bueno, tengo dos, mentira. Yo tengo que me compré hace 700 millones de años las Michael Kors, ¿vale? Eso no sé dónde se pueden conseguir ya, pero bueno. Y lo bueno que es que para personas que pesemos bastante, ya sabéis que esto, si no es de buen material, se chunga. Bueno, pues esto pueden tener aproximadamente unos seis años así y es lo que utilizo todos los veranos. Y encima son tan cómodas porque tienen agarrados todos los pies. Esto queda precioso con la cremallera aquí. Y yo, me gustaron tanto, mentira, me las compré en azul marino. Me gustaron tanto que también me las volví a comprar en doradas. Y estos son los zapatos que yo siempre he llevado, incluso para bodas y todo. ¿Por qué? Porque para qué quiero llevar un tacón fino si dentro de media hora me va a doler el pie. Con esto yo puedo estar hasta las 8 de la mañana bailando. Y eso que son súper mega altas. ¿Qué pasa? Que hay veces que... Bueno, hay veces no. Que a lo mejor quiero tomar un café o salir o ir al mercadillo o lo que sea y no quiero llevar las cuñas estas. Y planas, a mí me duelen los pies. Entonces necesitaba algo intermedio. Y mi prima Tania me dijo, bueno, ya prueban chain. Porque es verdad que yo también soy muy complicado para que me guste algo, ¿eh? Que yo voy a todas las zapaterías, que no me gusta absolutamente nada. O no me da la gana de pagar a lo mejor 50 euros. ¿Me dejo a gastarme a lo mejor 100 euros en esto? Sí, pero porque lo he amortizado y me encanta. Pero que hay veces que tú dices, es muy plasticoso, es muy chinesco. Y yo digo, yo no voy a pagar 40 euros por algo así, sinceramente. Ya cada cual que haga lo que quiera. Yo os lo digo que no es cuestión de dinero. Que también, porque tengo dos pares de estos a 100 euros cada uno. Bueno, entonces, bueno, os cuento al final de la historia. Entonces le dice mi prima, prueba con chain que tampoco tienes nada que perder. Porque por, yo qué sé, por 3 euros así te encuentras. Y efectivamente me he comprado dos pares de sandalias para, yo le digo, para tomar café. ¿Vale? Porque son, tienen un poquito de cuña. Súper baratas. Las primeras me han costado 10 euros. Y es que encima me quedan bien, de verdad. Y son estas. Son muy chinescas, obviamente. Son de mala calidad. Pero también para lo que me ha durado, también os lo digo. Y porque no sabía si me hubiera gustado, al final me les va a poner. Y esto tiene así marroncito de antes. Y por aquí, tal. ¿Cómo vendirte los zapatos? Pues te mides el largo y el ancho, ¿vale? Yo tengo el pie bastante anchito. Y entonces me he tenido que pedir un número más. Y bueno, me quedan estupendamente. Y estoy súper contenta. Porque son súper cómodas y no tienen mucho tacón. Pero comparando con las Michael Kors, pues imaginaros, ¿vale? Entonces, con esto estoy súper contenta. Dos. O sea, dos, un par. Y las otras que adoro, 10 con 93. Mirad qué chula de colores. Como de parto, tiene mejor calidad. Y es un poquito también más bajita. No sé, me encanta. Y lo que os digo, que lo he medido muy bien. Me he pedido números más grandes porque yo suelo tener 37,5 o 38. Y normalmente me he pedido el 39 o así. No sé, lo dejaba ahora que te informas que es la talla que he comprado. Y bueno, que me gusta muchísimo. Y me ha gustado mucho cómo me queda. Así que, pues para Constantina, pues me llevo estas dos. Y pues mi Michael Kors, para por las noches, para salir de fiesta. Hasta las 7 de la mañana. Seguimos. 5 botecitos de estos por 1,88€. Yo es que estoy cambiando. Pues hay veces que, por ejemplo, los serums, si vienen en botecitos de cristal, pues se recomienda, si quieres transportarlo en pequeñito, pues se recomienda que sigas con ese mismo método. Decir que algo de cristal no lo metas en plástico. Que respetes su, digamos, su envase. Entonces he comprado, porque me hacían falta, porque yo tengo, solo tenía uno pequeñito. Y me hacían falta, así que he comprado, bueno, que es que vienen así en pack. 5 piezas de 5 mililitros por 1,88€. Estoy muy contenta. Vamos con gafas. Aquí también, por ejemplo, mi chico se pone negro, ¿vale? Porque yo tengo gafas buenas, ¿no? De óptica, de sol. Que porque no te dañan la vista. Porque yo, por ejemplo, me compraba antes también mucho en Aliexpress y eso. Y es verdad que a mí, personalmente, a mí personalmente, si las llevo mucho tiempo, me mareo. Es decir, para un viaje largo, para el tren, para lo que sea, me mareo. ¿Qué pasa? Que yo las gafas, como podéis ver, también las utilizo como un modo de complemento. Yo no llevo sombrero, bueno, hay veces que sí. No llevo collares, no llevo pulseras, pero entonces, pero las gafas me gustan como un modo de complemento. Entonces, para viajes, para trayectos largos de tiempo, utilizo mis gafas de sol de óptica buenas. Y para complemento, para hipeo, ¿no? Como yo les digo, me he comprado gafas. Porque aparte es que mi chico también se pone negro, porque dicen, Mónica, por Dios, que te vas a dañar los ojos. Y es verdad, nos podemos dañar los ojos, si no tienes una homologación y todo ese tipo de cosas. Entonces, gafas para hipeo. Me he comprado estas verdes. Por ejemplo, estas me han costado... Además, ¿qué ponen? Lo ponen. Gafas de sol decoración. Yo las utilizo algunas como modo de decoración, para complementar un look, ¿vale? Y estas me han costado 3 euros. Vienen con su funda y todo, pero a mí me da vergüenza la funda, porque yo tengo fundas. Pero es que, hola, ¿qué tal? Además, que estas son las típicas que me pongo por Instagram, que os animo a que me sigáis, y siempre me decís, Mónica, ¿dónde son? ¿De dónde son? ¿De dónde son? Hola. Me encanta, porque por aquí es clarito y aquí es verde. Y me encanta. Porque aparte, yo tengo la cara muy ancha, en realidad. Entonces, a mí no todas las gafas me quedan bien. Me quedan bien las grandes, nada más. Y estas las adoro. Me encantan, son preciosísimas. Estas estoy enamorada. Y después, o sea, fijaros. Me compré 3 pares de gafas de sol montura metálica, multicolor, 4,75 euros. Que son estas 3. Y ya os digo, por ejemplo, las redondas me encantan, pero mirad lo mal que me queda. Tengo la cara demasiado ancha para estas gafas. Tienen que ser más grandes. Entonces, estas, pues, se las daré a alguien, a mi prima, a mi madre, a lo que sea, también para decoración, no para el día a día. Que respeto que cada uno se compre. Igual que vosotros me respetáis a mí, yo respeto a quien quiera comprarse la gafa donde quiera, ¿vale? Yo solo digo el uso que yo le doy a la gafa. Estas. Después, la otra es esta, que está más o menos tan... Bueno, me sobra... Me hace falta todavía un poquito, ¿vale? Y es que gafas muy complicado comprarlas online, ¿eh? Por el tema del... Y esta, por ejemplo, sí me quedan bien. ¿Por qué? Porque son mucho más grandes. Pero bueno, tres pas de gafas. Chiquilla. Y los había en diferentes tonalidades. Contenta. Vamos con otra cosa. Para mi casa de Constantina, para mi padre, pues, es afeita dentro de la ducha. Y le he comprado este soporte para la cuchilla, ¿vale? Porque está siempre la cuchilla ahí por medio, cada vez que bajo. Pero es que en su casa puede dar la cuchilla cuando le dé la gana. Pues le he comprado esto para la cuchilla para ponerla en el baño. Porque ya cuando estuve allí le puse también varias cosas. Un soporte para el espejo, para afeitarse y eso. Y le he comprado esto, que le hará mucha ilusión. Después, una cosa que hoy, por ejemplo, si utilizo de complemento, son las diademas. Y esta es una diadema metálica, metalizada, en dorada, que la verdad es que es preciosa. Y 1,28€. Es que tengo bodas y no sé si me la voy a poner, la verdad. Pero bueno, de todas formas, tengo muchísimas, ¿eh? Y esta es muy bonita. Muy bonita. 1,25€. Y en este pedido me compré esta camiseta. Ya os dije que a mí me encantan las camisetas estrafalar y es que me encantan. Es esta, en la XL, 6€. Por un lado es blanca y por otro lado es así morada. Y... Igual por aquí. De manga corta y es más cortita, ¿vale? No es como... Yo me compro camisetas largas o camisetas cortitas de estas. Camisas cortitas. Y la verdad es que las adoro. Me encanta. La tela... Tampoco es nada. Pero es que me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta esta camiseta. Y también me compré dos vestidos negros. El otro lo enseño en el otro pedido, que es de estos. Pero este me costó 10,51€. Es un vestido... Es un vestido camisero, como una camisa... Camiseta negra, pero como vestido, ¿vale? Que yo sabes que lo utilizo mucho, pero ya me han quedado más chiquititos. Es de algodón, totalmente buenísima, como las que yo tengo de H&M y de todo. Y esta me costó 10,51€. La 2XL. La verdad es que me he colado, pero bueno, me la he comprado grande por si acaso. Y tiene también una apertura en el lado. Y bueno, pues a lo mejor me lo pongo en un cinturoncillo o lo que sea. La verdad es que esta sí mete más calor que la otra que he comprado, que me encanta. Y bueno, esta me gusta, pero me gusta más el otro, ¿vale? El negro básico liso. Y este es un pedido. Recojo y vengo con el otro pedido. Me vais a adorar, ¿vale? La tela es como súper sueltecita de esta buena, 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 ¿vale? Es tela de esta buenísima. Después, es de mangas cortitas, ya me conocéis. Y tiene aquí un fruncío en la manga. Tiene el pecho que me encanta porque es como de pico, ¿vale? Y tiene una apertura lateral. Me encanta, ¿vale? Por si tenéis boda. Yo tengo boda, pero claro, siempre a mí me gusta preguntar cuál es el color de las damas, ¿no? ¿Vale? No va a ser que esté morado. Y vaya, yo como también en plan tal. Entonces, pero vamos, igualmente tengo muchos, muchos eventos este verano. Y de verdad, me encanta. Este me costó, madre mía, esta es la talla 44, ¿vale? Me costó 11,21 euros. Lo adoro, me encanta. Me he comprado esto que es como una chaqueta por si llevo vestido de tiranta o lo que sea o me apetece llevar mangas cortas, pues como una chaquetilla de cremallera de mangas cortas pero bastante caladita, por lo tanto, no te va a meter calor, ¿vale? Y es negra y me gusta muchísimo y me costó 44 euros, 44 euros, ¿te imaginas? 40, la talla 44, 7,71 euros. Me parece buenísima opción o como lo llevo puesto que creo que lo llevo puesto con un mono. Me encanta. Aparte de tela súper finita, súper fresquita. Otra de las cosas, yo suelo llevar o pantalones vaqueros vestidos así largos o midis o tal, ¿vale? O monos, pero monos solo tengo uno que me quede bueno, ¿vale? Porque es verdad que este año es el año que he cogido más kilos, pero bueno, ya lo perderemos allí o ya vemos lo que hacemos. El caso es que hay mucha ropa que no está buena. Entonces aproveché de comprar o monos, unos monos que siempre me dice mi prima Tania, hoy no compro tantos pendientes que mi prima Tania cada vez que ve los vídeos de Shane, ella compra mucho en Shane y dice mi arma cómprate ropa que quiero ver la ropa que tú te compras que siempre solo te compras pendientes y es verdad. Entonces mi prima tiene estos monos y me dice Mónica que te van a quedar bien, que te van a quedar bien, que te van a quedar bien y total que le he echado cuenta, le he hecho caso igual que los zapatos pues con monos y me he comprado tres y estoy enamorada. El primero es el de tela. Me los he comprado así de las tallas grandísimas porque quiero que me queden vamos, que pueda yo bailar y saltar como yo quiera. Lo primero este 9,11€ la talla imaginaros la talla 46 me queda anchito pero me queda estupendamente ¿vale? Me encanta como me queda. Camisetas básicas pronto veréis también un haul o si no lo habéis visto ya de primar porque camisetas básicas me gustan las de primar probármela y todo ese tipo de cosas entonces la que me veis es del primar nueva y bueno que es enorme ¿vale? O sea hola esta es la cadera ¿vale? O sea enorme pero me gusta mucho como me queda fresquito lo adoro es que lo adoro lo adoro lo adoro lo adoro y después me lo he comprado en verde en verde militar ¿vale? también la misma talla incluso tiene una cremallera al lado pero vamos que da igual porque ni me la abro ni me la cierre porque porque no la utilizo porque me lo pongo tal cual y tiene dos bolsillos alante entonces pues este verde la verdad es que me gusta muchísimo estoy súper contenta y por último el último que me sabe que me va a gustar menos es como de tela de punto ¿vale? es tela de punto y tú dices a lo mejor no me va a gustar al final es el que más me gusta es como de tirantas con esta apertura así detrás es la talla 48 11 euros un poco más caro pero vamos que es preciosísimo me encanta me encanta me encanta y os digo me he aficionado a los monos maravillosamente con una camiseta debajo me los pongo yo y bueno os podéis poner también con una camiseta de tirante o como por ejemplo esta camisa me la compré en el último haul de Shea la podéis ver una sobrecamisa puesta encima muchas opciones ¿vale? tenéis millones de opciones y este es el vestido negro que os digo que me gusta muchísimo tiene aquí el detalle de esta tachuela por si queréis poner un cordón pero vamos y este me queda estupendamente es que me estiliza un montón yo veo que este me estiliza muchísimo y de hecho también es más corto que el otro negro y tiene también una apertura y bueno es que me encanta y este por ejemplo la talla 44 11 euros con 21 de este me encanta si hubiera otros colores a lo mejor me lo compraría la verdad es que estoy muy contenta con la ropa que he comprado vamos ahora con bolsos me gustó mucho este 8 euros con 39 en amarillo y me encanta este tejido no tiene cremallera eso sí pero bueno tiene así como no sé de antes no sé me gusta mucho porque este me gusta mucho para ir al día a día que tengo que ir al mercado o lo que sea pues me pongo ese ah bueno me compré otro cepillo porque lo compré la última vez lo hemos estado probando nos está encantando entonces lo he comprado para reponerlo o para tenerlo en alguno de los tres baños 1 euro 23 me he comprado también un cinturón 2.50 y la verdad es que me gusta mucho te viene incluso el palito este por si le quieres hacer tu otra apertura y me gusta mucho porque se engancha digamos así ¿vale? entonces tanto para los vaqueros como para cualquier vestido o tal pues me gusta muchísimo y es un italiano lo que pasa que yo he cogido me fui a la parte de tallas grandes para que no fuera el cinturón muy pequeño vamos con otro amarillo de estos tengo uno de extradivarius otro rosa otro morado me gusta mucho pero amarillo amarillo de este amarillo tan chillón no tenía ninguno y bueno te lo puedes poner de las dos maneras tanto de asa como así o de la manera que quieras y no tiene cremallera ese es el coraje que me da porque al final esto es fácil abrirlo ¿vale? y me gusta que tengan cremallera pero bueno que me gusta mucho y que queréis que os diga por 6 euros tampoco es tan tan barato porque en el primar final lo encuentras también porque me compré el año pasado un montón pero de este amarillo no lo encontraba y es que me gusta mucho este amarillo vas con el mono ese simple pero luego le metes complementos guay y cambia muchísimo el look este chiquitito es como un verde turquesa o así este si tiene cremallera de este tamaño tengo uno morado de primar del año pasado y si tiene cremallera está bastante bien cabe bastantes cosillas y de cadenita dorada otro que me encanta que lo voy a utilizar muchísimo es este 4 euros con 53 es como si fuera de plástico hecho de bolsas de plástico de rafia no sé de colores con la cremallera rosa por dentro negro y pues tiene su cadena también que incluso la puedes quitar ¿vale? viene quitada la puedes quitar y bueno este bolso rosa bueno rosa de colorines lo adoro de verdad que estoy enamoradísima de esto claro es tanto chunga pero vamos que esto yo empiezo a meterle cosas me vuelvo loca y es precioso me encanta me he comprado este 8,23 porque no sé si me lo voy a poner para la boda no lo sé tengo varios pero bueno me gustó este me gusta que sea rígido es de antes así que no sé porque como de pelito así que no sé y bueno tiene bastante grande y viene también su cadenita dorada a mí es que no sé me gusta así que tenga esto muy moni aunque luego lo quite me lo ponga así por un tal pero bueno me gusta mucho es de es de más es de más que no de par día a día vamos 8,23 rosa fucsia la verdad es que me gusta mucho y después dos negros este de la villa ¿vale? acordaros este de la villa 2,81 euros te viene con su asa igualmente te lo puedes poner así o de una manga y solo tienes aquí un botoncito ¿vale? no tiene cremallera y este ya os digo que me costó 2,81 euros esto esto no es nada porque si me seguís desde hace tiempo sabéis que cuando compro online se me van un poco los números y una vez si os acordáis en vez de comprar un kilo de calabacines compré 7 kilos de calabacines en mi compra online del Carrefour imaginaros ese señor cuando me trajo a mí 7 kilos de calabacines o sea y la de receta y la de calabacines que yo comí durante esas dos semanas que os me daba es en Instagram pues pensaba que no había metido este y metí este a ver que son diferentes ¿vale? es igual bueno tiene el diseño diferente de hecho tiene también el asa movible este ah no 2,81 ah lo mismo ah pues me costó igual 2,81 pero la diferencia también es que este tiene su cremallera que por eso yo creo que es que vi ese primero lo metí en la cesta porque me gustaba así uno que fuera así simple y luego vi este que tenía cremallera digo Mónica cremallera siempre whatever si no pues solo doy a mi madre no pasa nada y dentro he metido todos los pendientes y cositas chicas que he pedido empezamos con los pendientes y cositas chicas 1,41 pendientes así como en dorado y con esmeraldas y rubíes este pues más para boda ¿vale? boda eventos que más pues más uy digo digo uy se me ha quitado el anillo no es que me he comprado otro ya sabes que yo siempre me compro otro anillo bueno 1,41 ¿puede ser para boda? no lo sé otro verde 1,23 como si fuera pues 4 nada más ¿vale? hay de diferentes colores también no sé cuáles me voy a poner estos me encantan 1,23 estos rosas me parecen una fantasía por ejemplo con los vestidos esos negros liso te pones esto y quedas preciosa me encantan además son como rosas engomados me encantan otros rosa 1,23€ de estos los tengo yo en verdes y en amarillos y me gusta mucho esta rosa fucsia así que también de dos corazoncitos pinceles pinceles de detalle 1€ y me parecen increíbles no todos pero me parecen increíbles todavía no los he usado porque los quería enseñar por aquí y luego lavarlos obviamente y son súper y son súper mega pequeñitos ¿vale? tanto para hacerte un delineado para las cejas para lo que queráis ¿cuatro? 1€ niña 1€ de estrella de esto tengo los en dorados y los utilizo muchísimo entonces pues a ver quiero comprármelo en plateado ¿vale? que son tres estrellitas y súper bonitas estos una como Mondrian 1€ 23 me encanta me encanta me encanta esta sección se la dedico a mi prima y a todas las personas que os encantan mis pendientes seguimos con ah estos ya los he comprado una vez pero me venían roto y me los he vuelto a comprar no son diferentes son diferentes pero bueno son de corazones así dorados 1€ dorados y negro la verdad es que son muy bonitos porque son me gusta que sean diferentes no sé me gusta ah más muñequeras yo os enseñé también el otro que había comprado para dejarla en constantina y esta pues no sé si dejarla en constantina o me las quedo aquí porque una ya se me ha roto el elástico de tanto usarla 88 céntimos ponernos aquí para ponerlas aquí para hacernos la rutina que no chorre el agua por aquí otra repetición dependiente los tengo en dorados en rojos y en lilas en malvas y me gustan tanto que me los he comprado también en verde de triángulo que son súper 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 mega bonitos me encanta 88 céntimos después le he comprado dos pares de pendiente a mi madre porque mi madre va a llevar algo así ¿vale? esos pendientes por ejemplo también son míos de Aliexpress y pero esta vez quiere llevar unos pendientes rosita y me dice me gustan los pendientes me gusta a tu gusto pero no me gustan los pendientes tan largos los quiero algo así más pequeñitos entonces pues le he comprado dos opciones para que pues se quede la que quiera que a mí yo por ejemplo esto no me lo pondría porque es muy chiquinino pero son bonitos estos rositas un bolo porque los quería así en rosita que son muy chiquitillos y estos que son un poco más grandes yo ya sé que me va a decir que iba a querer esto pero bueno estos rosas y en dorado porque sus complementos son en rosa y en dorado creo entonces pues le he comprado estas dos opciones estos chiquininos me han costado 88 céntimos y los otros 88 céntimos todos estaban 88 céntimos después que me he vuelto a comprar el anillo Mónica que sé que también muchísimas lo compré y normalmente lo suelo pedir en otros los pedidos porque me da miedo que se me terminen que lo agotéis entonces pues siempre pido porque me encanta el anillo Mónica porque es el anillo que siempre llevo porque es un poco antiestreo cuando me entra un poquito de ansiedad pues lo tengo que tocar ¿vale? siempre lo llevo aunque esté aquí en casa lo llevo y es 53 céntimos pues otros un euro con seis uy vienen manchados que es este que es así como si fuera de dos piezas de metal verde y amarillo y por último esta fantasía aparte esto lo vio mi hermana cuando estuvo aquí en casa que todavía no me había enseñado el de esto y me dice ay préstame esto esto y esto y esto llévatelos a Constantina digo ya sí me llevaré me llevaré una caja de pendientes para todos los días seis pares de pendientes por 2,83 seis pares de pendientes seis pares de pendientes ¿qué pasa? que como me gustan todos aparte me dicen me voy a poner esto no sé qué esto rosita me encanta son así metalizados de diferentes tamaños y de diferentes formas y estos que son buenísimos me encantan me encantan me encantan y pedido de Shane listo que acá lo tengo y por último las compras que he hecho en Shane que son poquitas lo primero bueno del último del último vídeo del anterior odia que me quedaban porque al esperar la tarda un montón o es que Shane tarda muy poco me quedaban cosas por enseñaros lo primero este dúo de estampación de manicura que por un lado es de silicona para haceros cualquier cosa de plantillas o tal y por el otro de esponjitas pues para haceros degradados ¿vale? entonces esto después la típica estampación de silicona que yo tengo lo que pasa que es verdad que de tanto uso pues se te va gastando la silicona o se te va estropeando y haces así haces los diseños esto también las láminas creo que ya os la enseñé pero bueno que es que me quedaban por venir y deciros que es muy guay porque compré 800 pegatinas por 1,97€ y son las típicas pegatinas estas que os lo enseñé en mis favoritos de junio así que os animo que me sigáis y que veáis ese vídeo por las típicas pegatinas de uñas que yo me pongo y os dije que había comprado más y el soporte este también después algo que me gusta muchísimo el cepillo que es que está sucio porque lo utilizo ahora el mini cepillo abanico de las pestañas ¿vale? pues para levantártelas así cuando te pongas máscara de pestañas para que se te quede levantar tienen múltiples usos compré tres pinceles de delinear por 1,60€ ¿ves? son más caros que los de Shane pero bueno yo los había comprado y son estos tres que son también súper mega finos ya no o sea que es que son súper mega finos que vienen los pelitos ahí pero vienen a presión por lo tanto súper fácil por ejemplo hacerte un delineado estos me gustan mucho set de seis pinceles de labios 1,75€ los he dejado todos en el plástico porque lo que voy a hacer es lavarlo y no sé si lo dejaré en plástico o no lo que sea tiene una firmeza increíble ¿vale? y tiene una calidad impresionante ¿vale? lo necesitaba y entonces necesitaba bastantes y pues me lo he comprado ¿vale? esto porque si tengo que maquillar a seis personas diferentes en un día pues necesito ciertas cosas de pinceles de pincelería tengo un montón pero de labios es verdad que no tenía mucho entonces he ido reponiendo algunas otras marcas de BH con Metis y lo compré pero vi esto la verdad es que esto me lo compré antes que el de BH pero claro como tarda tantas cosas no sé y por último compré papel para os recomiendo por favor que veáis ese vídeo porque hoy os explico pues que mi chico me regaló la impresora térmica de fonemo patatín patatá entonces he comprado más papeles que ya os lo dije pero bueno era el haul os dejo los papeles ahí y por último también he comprado en Aliexpress pues los botecitos que también os lo dije ¿vale? de son botecitos que son rellenables ¿vale? tiene su tapita tiene tú lo rellenas por aquí ¿vale? es fácil y son envases al vacío que va subiendo la válvula te va rebañando absolutamente todo y todo ¿vale? en ese vídeo os lo explico todo ¿vale? y entonces compré bastantes y ya os dije que me gustaron tantos que he comprado muchos más a la fecha de hoy de que grabo el vídeo no me han llegado pero supongo que cuando tú lo hayas visto tú estés viendo el vídeo ya me habrán llegado los habré rellenado y os lo habré enseñado absolutamente todo por stories ¿vale? y listo familia creo que no se me olvida nada madre mía de mi vida de mi corazón ya os digo que estos son tres pedidos acumulados ¿vale? tres pedidos acumulados pero eso me gusta acumularlo porque si no estaría toda la semana haciendo haul de Jen yo sé que para muchas lo adoraríais pero para otras personas sé que no os gusta pero bueno que nada más familia que como siempre dejo todo en las tallas y todo ese tipo de cosas en la cajita de información suscríbete al canal si aún no lo has hecho y no te olvides de seguirme en mis redes sociales para seguir el día a día de mi vida y darle por favor un like enorme si te ha gustado que eso me ayuda un montón y déjame en comentarios que te ha gustado de todo lo que he enseñado y no olvides que este tutorial estará muy pronto en el canal y también en el haul de primar que he comprado bastantes cositas también de verano ya no voy a comprar más hasta navidad también os lo digo ya o sea es que es lo único último que hay supongo supongo no puedo decir nada familia que nos vemos en el próximo vídeo os mando un besazo enorme mua mua